Radiología e Imagenología II. Aspectos radiográficos de la caries dental y aspectos radiográficos de la enfermedad periodontal. Para un correcto y cabal conocimiento de las distintas patologías que se presentan, en este caso en la cavidad bucal y fundamentalmente en las piezas dentales, debemos de manifestar de que este capítulo dentro del aprendizaje es importantísimo, porque la caries dental es una patología destructiva de los tejidos duros que está muy presente en el ser humano. Pero con la higiene bucal y las distintas alteraciones que se puedan presentar, también son las alteraciones de las estructuras periodontales o estructuras de soporte de la pieza dental que se manifiestan constantemente en nuestra práctica profesional. De allí que es importantísima la aplicación de la radiología en la evaluación de las patologías como la caries dental y la enfermedad periodontal. La caries dental o la patología conocida como la caries dental, desde el punto de vista radiológico se va a ver siempre como una imagen cuya característica fundamental es de naturaleza radiolúcida. De bordes irregulares y que por sus características de ser una patología que afecta las estructuras duras del cuerpo, va a dar una manifestación imaginológica como la que hemos descrito. Cuando nosotros hablamos de la caries dental desde el punto de vista radiológico, es importante volver a recordar de que nosotros en una imagen radiográfica no visualizamos caries. Visualizamos imagen radiológica de naturaleza radiolúcida compatible con caries dental. Entonces nosotros tenemos que hacer la aclaración aquí que la clasificación de la caries dental es una clasificación desde el punto de vista clínico. Y por supuesto que su manifestación clínica se va a ver reflejada en una manifestación radiológica o a través de imágenes radiográficas, cuya interpretación merece pues tener a la mano la clasificación, valga la redundancia, clínica de la caries dental. Lo que es importante establecer es nuevamente que la patología conocida como caries dental nos va a dar una imagen radiolúcida en las distintas estructuras imaginológicas de la proyección de la pieza dental. Unas a nivel de esmalte, unos a nivel de dentina y otros superficiales y otras de naturaleza profunda. Así como por ejemplo, imágenes radiolúcidas compatibles con caries dental que tengan relación con imágenes correspondientes a restauraciones dentales, conocidas pues como residiva cariosa. Si bien es cierto, la caries dental tiene un conjunto de presentaciones clínicas, llámese a nivel cervical, a nivel vestibular, a nivel oclusal, incisal, etc. Es obligación del estudiante que cursa la asignatura el reconocer la imagen radiolúcida compatible con caries dental y describirlo en cuanto a su amplitud, su ubicación o localización dentro de la proyección de la pieza dental que se tiene. Es decir, yo debo de tener la capacidad de describir la ubicación, la extensión, los bordes de una lesión compatible con caries dental y en función a la clasificación clínica que se tiene de ella. Es decir, imagen radiolúcida de bordes irregulares a nivel de, se me ocurre, superficie interproximal de la pieza 3-1 compatible con caries dental. Las lesiones o la patología de la enfermedad periodontal desde el punto de vista radiológico, parte pues con el conocimiento anatómico, estructural, fisiológico de lo que viene a ser el periodonto. Nosotros sabemos que la estructura dental presenta una articulación alveolodentaria y que es la ciencia de la periodoncia quien la estudia, la describe y la clasifica. Pero a través de las imágenes radiográficas o radiológicas nosotros podemos hacer una descripción de cómo se encuentra la relación entre la pieza dental, fundamentalmente entre el cuello cervical de la pieza dental y las crestas o los bordes óseos. Así entonces vamos a tener nosotros un acercamiento visual y magenológico de la severidad de la enfermedad periodontal. Tan igual como en un proceso de análisis de la caries dental, nosotros no visualizamos periodontopatías en una imagen radiográfica. Nosotros visualizamos procesos de inflamación, ensanchamiento de espacio periodontal, pérdida de estructura ósea, compatible con periodontitis leve, moderada, severa, etc. Nosotros no visualizamos enfermedad periodontal como tal. Esto es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta. Cuando yo interpreto una patología, no es que visualice la patología como tal. Visualizo imágenes compatibles con, para este efecto, problemas periodontales o patologías periodontales. En el estudio entonces imaginológico de las lesiones para este caso periodontal, es importantísimo pues que nosotros hagamos un análisis de cómo está la estructura ósea, la cortical vestibular, la línea periodontal o espacio periodontal, se encuentra ensanchado, no ensanchado, existe imagen compatible con reabsorción, de tipo horizontal, de tipo vertical. Es necesario desarrollar un criterio sobre el nivel y grado de pérdida ósea. Pero para ello nosotros sabemos que la estructura ósea está revestida también por una línea fina de naturaleza radiopaca. La pérdida de esta línea nos va a permitir a nosotros identificar alteraciones. El hecho de que se acentúe el trabeculado óseo o los espacios medulares óseos se hagan más prominentes, más visibles, nos indican procesos de inflamación. Y el visualizar procesos de reabsorción nos va a determinar el nivel o la severidad de la lesión. Reabsorción ósea a nivel de tercio apical compatible con periodontitis severa, por ejemplo. Una vez más, no hay forma de poder desarrollar un aspecto teórico práctico, un aprendizaje, si no es yendo eminentemente a la práctica. En tal sentido se le comparte a usted tres radiografías y se le pide que realice la interpretación radiográfica de los mismos. No olvide que usted no ve caries dental. Usted no ve caries dental ni enfermedad periodontal. Usted ve imagen de tal característica, de tal severidad, compatible con lesión cariosa o enfermedad periodontal. Concluimos que las técnicas radiográficas son valiosísimas porque nos permiten evaluar las características radiográficas de una lesión y su relación con las estructuras, tanto duras de las piezas dentales como blandas como la pulpa dental. Al mismo tiempo concluimos de que las lesiones periodontales son factibles de ser interpretadas a través de las imágenes radiográficas, lo cual nos va a permitir a nosotros interpretar, valga la redundancia, y diagnosticar el nivel o grado de severidad de las distintas patologías para esta sesión de aprendizaje, la caries dental y la enfermedad periodontal. Gracias. 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 Gracias.